y muy buena gente youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos en una granja de experiencia masiva como ven estamos usando una granja de bambú de 6 módulos y una granja de algas también de 6 módulos quiero aclarar que este diseño es totalmente propio no lo vi a nadie más en youtube si vi este tipo de sistema de almacenar la experiencia con hornos que creo que lo conocen si no ahora en un segundito se los explico y obviamente el sistema de 0 ticks es el de siembra el de mover la arena pero bueno acá hice una modificación con hojas y piedra que bueno todo está explicado muy bien el tutorial les pido por favor encarecidamente que vean el tutorial hasta el final son 15 minutos no va a ser mucho más que el vídeo capaz un poquito más un poquito menos da igual veanlo bonito porque ya saben que esta granja de 0 ticks cualquier tipo de granja de 0 ticks son muy muy exactos al ver su construcción de si ustedes van saltando 5 segundos 10 segundos al fin y al cabo la van a aprender y pum no les va a funcionar la granja van a tener fallas y un montón de otras cosas que no queremos en su granja entonces por eso por favor vean el vídeo entero vamos a ver un poquito con la explicación de la granja como ven es casi súper peta de algas después de esto pasan a todo este sistema de hornos que como se están dando cuenta son ahumadores nos vamos a pasar a modo supervivencia estamos y se están en cuenta abajo que tengo 21 niveles bueno que vamos a estar no es mucha tiene que dar por unos 23 cofres y por ejemplo una media hora ya tú eso lo van a ver mejor en el vídeo y lo que nos hace es agarrar algo de 21 niveles completos y también les quería comentar que en el servidor de disco cortamos un apartado de descargas en el que va a tener la descarga de este mundo por si ustedes mismos quieren probar algunas mecánicas de la misma solamente estará disponible en disco no está disponible en comentarios ni nada solamente le hay beneficio a los que están en el servidor de disco que si no saben lo que tenemos les dejo un vídeo acá arriba explicando a ver las cosas que hay que repetir nuevo porque pues me llegan diciendo que no le funcionará acá que quise yo por eso vean el vídeo completo son 15 no van a ser más de 17 minutos por ahí ustedes ya saben cuánto dura y ahora sí si no es decir los dejo con el tutorial para comenzar como partiendo de cualquier mecanismo acero tics necesitamos localizar un chunk si no saben cómo hacerlo les dejo un vídeo en un comentario fijado al igual que la lista de materiales si no saben cómo localizar un chunk tienen dando forma con textura en tanto si no pueden tener texturas porque son de una plataforma tipo play o cosas así que no pueden descargar texturas también les digo que el mapa lo van a tener solamente la gente que es un servidor de disco que lo tienen en la descripción del vídeo y bueno y ahora si comenzamos con la construcción de la granja dentro del chunk nos situaremos en más o menos por la esquina y empezamos haciendo las tics de bambú porque como los grandes usa en dos granjas una bambú cero tics que alimenta los hornos y otras tics de alga que es el por si es lo que se quema y hace que almacenos nos vamos a venir más o menos por esta parte 11 el típico repetidor de el típico reloj de redstone dos lo que se hacía arriba una hacia atrás y otros hacia arriba a continuación rompemos estos dos bloques de acá colocamos una palanca acá un repetidor acá una antorcha de redstone y una gota de redstone como se dan cuenta esto hace un reloj de redstone si bajamos esta palanca este reloj se desactiva a continuaciones de este redstone dejamos un espacio y colocamos 1 2 3 4 5 6 bloques sólidos y arriba de estos bloques sólidos pistones pedajosos que sean pedajosos sino normales desde estos pistones dejamos esta fila libre y en la siguiente colocamos un nuevo estos 6 bloques sólidos arriba de estos 6 bloques sólidos colocamos una fila de arena detrás de los pistones pedajosos también colocamos bloques y ahora nos faltaría conectar todo esto con redstone de tal manera que estos pistones queden de esta manera de esta forma y ahora si nosotros apretamos la palanca esto acá no va bueno ahí lo están viendo había había un pequeño fail pero no hay drama ahí tienen como les va a quedar a continuación colocaremos una línea más de arena y otra línea más de arena fila fila de bloques sólidos por acá y en estas dos líneas de atrás de arena vamos a colocar dos filas de bloques sólidos y una más arriba agarramos pistones normales importante que sean normales y los colocamos por esta parte agarramos bambú y lo plantamos en la arena haciendo un total de 6 de bambú vamos a cerrar cofres y tolvas y delante de este bloque de arena vamos a colocar uno un bloque y vamos colocando líneas de dobles cofres de esta manera colocamos los cofres nos venimos hacia la parte de atrás y nos colocamos tolvas mirando hacia los cofres y ahora solamente con un poquito de cristal ok vamos a cerrar todo de esta manera nos venimos a esta parte donde esta el repetidor colocamos un repetidor de redstone a 0 ticks y un bloque delante y ahora es cuestión de ir subiendo la corriente de redstone con una escalera de esta manera ok así y bloque extrae los pistones y ahora todo todo esto lo rellenamos de redstone al momento de colocar la última gota de redstone estos pistones se van a activar también si quieren pueden quitar estos bloques de acá para que se vea un poquito más estética su granja y ahora esta granja ya estaría prácticamente terminada lo único que nos queda es darle un poquito de iluminación simplemente vamos a romper algunos cristales estos de acá por ejemplo porque el bambú necesita luz para crecer ahora está de día pero si es de noche y no hay luz el bambú no va a crecer ok bueno ya que le hice un poquito de borda y tal cosa pero no es algo que cambie la efectividad de la granja nos vendemos hacia esta parte donde estaban los cofres colocamos un bloque temporal y un ahumador lo estiraremos hasta el final de estos cofres retiramos este bloque sólido y nos vamos a colar acá adentro donde están los cofres colocaremos una fila de total de 6 tolvas conectadas a los ahumadores para que el bambú los alimente y después si quieren acá podemos rellenar y ahora como se dan cuenta todo el bambú que llega a los cofres será pasado automáticamente a los ahumadores y ahora nos queda que va a alimentar todos estos hornos así que continuamos con la granja de algas vamos a colocar toda una línea de tolvas acá arriba de los ahumadores y luego nuevamente cofres dobles arriba de las mismas colocamos más tolvas detrás de estos cofres así detrás de estas tolvas colocamos unos 6 loques sólidos arriba de estas tolvas vamos a colocar un total de 2 de altura encima de todas las tolvas así nos va a quedar ahora localizaremos estos 6 loques sólidos y los marcaremos en el suelo ok de esta manera ok y los subimos otro más de altura tenemos 2 de altura de loques sólidos y el tercero será de arena colocaremos 2 loques temporales 1, 2, rompemos el primero y ahora agarramos los pistones pegajosos y los estiramos nuevamente 6 sería 1, 2, 3, mirándose al frente 4, 5, 6 y también retiramos este otro bloque temporal vamos a colocar nuevamente 2 bloques temporales 1, 2, disculpen este acá no es temporal este sí y este bloque lo estiramos por todos los pistones pegajosos arriba de estos bloques colocamos gotas de redstone luego en este bloque que estoy marcando acá digamos nivelado con la palanca colocamos de nuevo otro reloj de redstone 1, 2, atrás 1, 2, rompemos estos dos redstone agarramos algún par de cositas más ahí estamos repetidor palanca para abajo y antorche redstone de tal manera que cuando desactivamos esto hace un reloj de redstone efectivamente vamos a colocar acá un bloque sólido redstone y redstone de tal manera que estos pistones pegajosos se activen vamos a colocar acá arriba más bloques y por acá arriba bloquecitos de arena otras dos filas y ahora vamos a recubrir toda esta parte de acá del mecanismo con bloques sólidos por si llega a pasar algo y la granja se rompe aunque es muy muy poco probable si la hacemos bien una vez ya tapado nos debería de quedar algo tal que así nos venimos a la parte de acá arriba en estos paneles de cristal colocamos otros dos cristales lo mismo en la otra esquina 1, 2 colocamos otros seis cristales de este lado lo mismo por este lado bloques sólidos por esta parte otros bloques sólidos más no se puede que sean distintos yo no más para diferenciarlos ahora colocamos 1,2 y nada más sacamos este bloque de acá y colocamos pistones pegajosos de esta manera nos va a quedar así y terminamos de romper este bloque sólido subimos una más de altura todo y cerramos así nos debería de quedar nos venemos a la parte del reloj de redstone extendemos una gota de redstone más colocaremos un bloque sólido una antorcha de redstone de tal manera que esta se apague otro bloque sólido arriba a ver si puedo colocar ahí estamos otra antorcha de redstone arriba bloque sólido antorcha de redstone que se apague en total 3 antorchas de redstone colocamos un último bloque en la parte de arriba 1,2,3,4,5 más y ahora terminamos de recubrir toda esta parte atrás de los pistones disculpen si hay unos 3 bloque acá no son en lo absoluto necesarios en este primer bloque colocamos una gota de redstone en el segundo repitió resto en acero tics y el resto lo rellenamos con gotas de redstone de tal manera que cuando aprendamos el mecanismo pase esto aclaro algo no coloquen las losas coloquen ahí van las losas hojas y arriba algún tipo de bloque sólido después lo corrijo yo colocamos el alga y en esta partecita de acá colocaríamos un par de botones ok, así y así nos quedaría la granjita yo acá cometí un pequeño error ok, este sistema de reloj iba un poquito más atrás pero no hay drama la granja sigue funcionando igual de bien pasamos a la parte final que es la de recolección nos venimos hacia la parte que no está ninguna de las dos palancas es decir, hacia este lado colocamos un doble cofre si quieren ustedes pueden hacer un sistema de almacenamiento un poquito más, como decirlo, más complejo y colocamos una fila de tolvas ok, ahí perfecto y después colocamos palancas en cada uno de estos ahumadores ahí y ahí lo único que nos queda ahora es esperar a que el bambú se llene que el alga se llene yo lo voy a dejar ahora un buen rato luego les diré cuánto tiempo es hasta que este cofre esté lleno de algas al lugar que las tolvas y ahora vemos cómo funciona Arteus, una pequeña aclaración de la granja acá vieron que había slabs bueno, solamente las sacan colocan hojas de cualquier tipo y arriba en un tipo de bloques sólidos ya que a veces algún par de algas se quedan petadas esto no se preocupen que se petó es porque les dije se habían petado un montón de algas así que no se hagan problema llevo muy poquitos minutos AFK o sea, que llevo unos 5 minutos a lo mejor y ya tenemos toda una línea de cofre de cofre completo llevo unos 5 menos de 10 minutos llevo así que está muy muy piola así que vamos a dejarla más tiempo AFK y vemos qué anda bueno, esto es lo que producí más o menos unos 30 minutos o sea, a medida ya casi se llena el cofre aclaralo que estos cofres siempre se van a petar yo ahora le voy a petar el aranjo obviamente estos cofres de algas siempre se van a petar si se dan cuenta todos estos cofres ya están petados para soler esto ustedes simplemente amplían un poquito todo lo que es la zona de cofres y los hornos pero acá yo solo muestro rápido porque si no sería un tutorial demasiado largo como ven hay veces que desaparecen algas pero les acaba de pasar hace muy muy poquito el Zerotix siempre es algo que está bastante bugeado cuando veis de algas entonces eso es un problema que tiene la granja que bueno no hay solución porque es así el mecanismo que hay de Zerotix pero bueno como se están dando cuenta acá está prácticamente todo lleno ok entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacarnos todo esto ok y nos vamos a pasar a modo supervivencia les recuerdo que el mapa lo tienen de descarga los que están en el servidor de discord que está en la descripción nos pasamos supervivencia ustedes ven que no tengo nada en el inventario pero bueno así un par de algas que no no influye nada y cero niveles de experiencia entonces nosotros ahora bajamos todas las palancas lo que hago es simplemente agarrar algas y ver como sube el nivel y ustedes van a subir un montón más y ponen más cofres y los hornos cocinan más van a conseguir muchísima más experiencia yo no esperé nada porque no puedo esperar dos horas a que se haga más cofres pero está muy muy bien yo porque terminé no esperé que se llene ni el cofre ni toda la tolva pero a ver ¿cómo se dice? o sea miren esto conseguí 11 niveles en ¿qué? 10 segundos 15 segundos es decir que esta granja produce más o menos unos 30 niveles cada 30 segundos prácticamente chicos es una completa bestialidad si ustedes acá agregan más cofre más tol o sea que estos hornos quemen mucho más les va a dar una bestialidad de experiencia yo por ejemplo en mi mundo bueno en los mundos que antes tenía poner así yo a rabón y me da 30 niveles lo tienen en un horno industrial entonces es una muy buena opción es un problema el tema de la que expone pero como como se genera tan tan rápido no no hay mucho drama de eso o sea miren estoy acá hablando con ustedes y ya somos nivel 16 que estuve media hora y FK un poquito más 35 minutos pero no más de eso y me estoy subiendo demasiado rápido el nivel y si esto ustedes lo dejan que queme todo esto o incluso mejor colocan cada cofre saca llenos les va a producir un montonazo montonazo de niveles de experiencia yo acá no se los muestro ya que si es un proceso un poquito más largo de unas cuantas horas que se llenen varios cofres y todo el tema así que eso ya lo pueden averiguar por su propia cuenta espero que se haya encantado el video del día de hoy como siempre me pueden dejar un like y una suscripción que se agradecen un montón y ahora si sin nada más que decir chau chau